Durante su corta estancia en el país sudamericano, el cantante generó una verdadera fiebre de emociones entre sus seguidores. Sus shows fueron descritos como sublimes y multitudinarios y destacaron los gestos de agradecimiento hacia sus admiradores al salir a saludarlos. Además, también sorprendió al no limitarse a quedarse en su hotel como suele hacer, sino que también disfrutó de la gastronomía local en restaurantes de la ciudad. Una escena peculiar ocurrió en uno de estos restaurantes en donde fue captado de manera inusual, ya que mientras cenaba con su novia Paloma Cuevas en la cantina, el cantante fue observado por fans que se colaron en una ventana para poder espiarlo. Aunque algunas personas consideraron que estas imágenes invadían su privacidad, otros agradecieron el video que circuló en redes ya que mostraba a Luis Miguel de una manera casual bailando y arreglándose frente al espejo. Tras las críticas de algunos fans, el usuario que publicó el video optó por eliminarlo de su feed, reconociendo que era un momento privado de la artista. Sin embargo, el video continúa circulando en otros perfiles de Instagram. En el clip se observa a Luis Miguel interactuando con sus acompañantes, revisando su celular y acomodándose el pelo mientras los fans le hablan. Luis Miguel continuará su gira en Santiago de Chile los días 1 y 2 de marzo y su hija Michelle Salas también viajó a Lima, Perú, acompañada de su esposo para disfrutar de los conciertos. Hay imágenes en donde la muestran llegando al Estadio Nacional y cantando y bailando durante el evento. ¡Suscríbete al canal!